parceros empezando este vídeo es para aclararles que cuando ustedes vayan a chile y se quieran devolver no se devuelvan con las manos cruzadas en este vídeo les voy a explicar que deben de tener claro antes de viajar y en este vídeo les voy a contar cómo hice yo con qué objetivo y con qué talentos me fui yo para poder quedarme nada más ocho meses en chile con mi objetivo de devolverme y poder montar un negocio con el dinero que juntar así que empecemos el vídeo parceros dímelo parceros parceros para iniciar este vídeo les comento que es realmente muy importante saber qué es y con qué objetivo uno va a ir para chile porque lo digo porque es que cuando yo fui allá yo me sorprendí porque es que había mucha gente colombianos hablo de colombianos había muchas personas que llevaban mucho tiempo mucho tiempo prácticamente perdido me explico había un pelado así como yo joven que tenía una hija pues en colombia y él llevaba ya como más de tres años sin verla y él prácticamente trabajaba para el diario me explico él tenía un trabajo para para poder pagar las cosas y para poder mandarle a la hija pero no se podía ir de pronto ir a verla si quisiera no tenía con qué sin contar las otras historias que les voy a contar y el objetivo de este vídeo es que ustedes sepan claramente a qué van a ir a chile cuál es su propósito que ustedes tengan claro bien eso así que pues parceros voy a estar alineando estas cosas mientras les voy contando listo resulta que cuando yo me fui para chile yo realmente no tenía un objetivo yo solamente dije no yo me voy yo quiero irme para para allá para chile a ver qué pasa tal vez muchos dirán también así no como a ver porque pues acá en colombia estoy así entonces tengo que irme para otro lado a funcionar de pronto ya gano más dinero pero qué pasa y esto es muy muy importante ustedes deben de saber si ustedes quieren momentico que tengo que estar alineando una carne que van pasando ya para fritar ustedes deben de saber ustedes deben de tener claro cuál es su objetivo ya que cuando yo me fui a pesar de que yo me fui tan rápido yo tengo ya unos vídeos en el canal les voy a dejar el link tanto en la parte de arriba si lo están viendo en celular o al final del vídeo les voy a dejar pues los cuadritos donde aparecen los esos vídeos de cómo me fui para chile desde colombia por tierra y cómo hice ya para pasar la frontera y que no me fueran a devolver esos son los únicos dos vídeos que yo tengo alusivos a ese tema entonces volviendo al caso resulta de que a pesar de que yo me fui tan improvisadamente mi objetivo siempre fue no no durar mucho no durar no durar más de un año cómo no lo iba a saber porque realmente no tenía un talento decía yo pensaba yo cuando llegó a chile comienzo a conocer otras personas a donde llego y a través de muchas cosas que me sucedieron comenzó a conocer más colombianos un momentico que lleva mucho tiempo en chile y no han hecho nada no tienen nada llevan tres años cuatro años en chile cinco años en chile y si se quisieran devolver para colombia se volverían de nuevo con las manos cruzadas yo creo que esto es lo que usted no quiere como empezamos el vídeo entonces pues sí parceros como les iba diciendo bueno ya cae aquí como les iba diciendo pasa de la otra como les iba diciendo parceros ustedes deben de tener bien claro a qué van a ir a chile me explico ustedes deben de tener bien claro si ustedes quieren pasar una temporada larga en chile con un objetivo de volverse a colombia si en su mentalidad está que hay una posibilidad de que tal vez no vuelvan en seis años siete años o diez años hasta que no hayan logrado algo pero cómo van a lograr algo si usted va a ir a lo que le salga cierto esto me lo han preguntado a través de esto me lo han estado preguntando a través de instagram muchas personas y que les aconsejo yo por eso decidí hacer este vídeo qué les aconsejo yo váyanse con un talento antes de irse cómo así hago cómo así que va que me voy con un talento es ya les ya les explico usted se va a lo que le salga cierto se va a lo que le salga si le sale traer en un restaurante si le sale trabajar en un bar si le sale trabajar en entendiendo camas con lo que le salga usted le hace pero aparte de eso si usted tiene un talento lo digo porque eso fue lo que a mí me permitió poder estar nada más ocho meses y devolverme con un capital a colombia para poder montar un negocio como les dije primeramente deben de tener claro qué tiempo quieren irse yo sé que es una pregunta difícil de hacerse y es una pregunta que tal vez tiene respuesta una vez estando allá pero usted mentalmente debe ir preparado diciendo yo creo que yo me voy y si me gusta me quedo yo a colombia que me voy a devolver pero si usted pronto tiene mucho que lo haga devolver váyase decidido como se dice a trabajar como mula pero no sólo a trabajarle a alguien como les dije váyanse con un talento qué quiere decir eso aparte de lo que les salga que la gran mayoría van a eso de lo que les salga váyanse con un talento aprendan a peluquear aprendan de mecánica aprendan de uñas aprendan no sé hacer comidas especiales si ustedes saben hacer eventos si ustedes saben cantar como para trabajar en un bar todo ese tipo de cosas les pueden ayudar a conseguir dinero extra al trabajo que ustedes se consigan ¿por qué lo digo? porque las cosas pueden cambiar una vez estando en Chile todo puede cambiar el trabajo al que ustedes iban puede que pronto no les guste pueden que los saquen por x o y motivo el familiar a donde ustedes iban a llegar puede que de repente tuvieran una discusión y los echen o ustedes sientan la necesidad de irse entonces a ustedes les queda mucho más difícil con el trabajo básico que tienen pagar todo un arrendo completo alimentación y todo en cambio si tienen un trabajo tienen entraditas extras porque ustedes arreglan motos tienen una entradita extra porque usted sabe de metalistería tiene una entradita extra porque usted ha trabajado en una vidriería si me entiende o tal vez usted sabe de administración y usted puede dar unas pequeñas asesorías o puede trabajar en negocios que les sirve su talento a eso es lo que yo me refiero ustedes tienen que tener un talento extra antes de irse para Chile porque eso les va a ayudar un montón y aparte de eso tener claro como que hay muchas cosas que les van a afectar una vez que se vayan y tener claro de que no se van a dejar llevar por esos pensamientos que después les hablaré en otro video eso es básicamente lo que les quiero aclarar con este video es muy importante eso ¿por qué? ¿cómo hice yo? eso también lo voy a hablar en otro próximo video pero les voy a dar como con más o menos una idea yo llegué a trabajar a un restaurante pero el primer día que llegué de una me busqué una emisora a ofrecerle mis servicios como DJ y también como para hablar como DJ no solo de música sino también como para charlar en la emisora y a cambio ellos me iban a dejar vender publicidad prácticamente el segundo día el primer día la encontré y el segundo día fui después me fui para otra y ya tenía dos emisoras como también el tema de la peluquería también tenía ya hablado lo de la peluquería por si de pronto me sacaban del trabajo o me salía del trabajo cosa que sucedió entonces como sucedió eso yo ya tenía como de dónde ir a agarrar también tenía otras opciones que también les hablaré pues en otro próximo video pero en este quiero hacer énfasis en que no se vayan solo que porque les voy a poner un ejemplo que porque ustedes sean publicistas ¿cierto? entonces de pronto ustedes quieren ir allá a trabajar en lo que les salga y mientras tanto pueden ir mologando el tema de los estudios y después dentro de un año o dos años ya los pueden trabajar como tal no se vayan con esa idea váyanse con otros talentos talentos que ustedes tal vez acá en Colombia no trabajarían pero créeme que allá les ganan la plata porque hay cosas que los chilenos no hacen y hay cosas que no todos los colombianos hacen entonces usted tiene un talento especial como que usted pronto sepa poner ese tema de las pestañas sepa depilar bien las cejas como les digo parecen talentos que usted diría que acá no dan mucho pero allá sirven un montón ¿por qué? porque después de que usted tenga una buena entrada extra a un trabajo que usted tenga usted puede vivir bien puede ahorrar y se puede devolver ver si usted como yo tenía la meta de ir un tiempo a ahorrar y devolverse vuelvo y les digo yo pude trabajar en el restaurante en la barbería pude trabajar también como barman allá le dicen como garzón me parece que le dicen garzón pude trabajar en dos emisoras a la vez y pude trabajar en una vidriería y varios de esos trabajos los hice simultáneamente simultáneamente al tiempo o sea no es que le esté contando sobre uno y después sobre otro no los hice simultáneamente al tiempo entonces es muy importante tener talentos tengan talentos que allá mejor dicho eso le sacan a ustedes una ganancia impresionante les va súper bien pueden ahorrar pueden hacer maravillas Chile es un país de oportunidades y si usted aparte de que usted va decidido a trabajar fuertemente usted va decidido a echar para adelante usted tiene más talentos hombre créanme que les va a ir muy bien créanme que les va a ir magníficamente bien eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta próximamente estaré hablando cómo hice para conseguir esos otros trabajos desde los primeros días cómo me fluyó todo porque realmente en el tema de la emisora yo no sabía nada empezando por ahí yo no sabía nada el tema de la barbería tampoco pero estaba decidido a no quedarme mucho tiempo como los otros eso sí lo tenía súper claro cuando llegué y empecé a conversar con gente que llegaba tanto tiempo yo dije esto no me puede suceder a mí yo no puedo pasar por lo mismo que pasen tantos años sin ver a mi familia y que yo no vea como que un fruto de tantos años sino que pasen años y yo en las mismas no eso a mí no me puede suceder entonces en otro próximo video les estaré mostrando así que muy pendientes al canal suscríbanse y para que les lleguen todas las notificaciones activen la opción de la campanita y pues antes de finalizar el video muchachos les voy a mostrar qué es todo lo que hemos estado haciendo acá una comidita muy colombiana carnita asada tajaditas miren que maduritos tan ricos arrocito ensaladita y obviamente los frijolitos poquiticos porque ya ya está haciendo de noche entonces pues para no quedar como tan tan llenos para dormir así que pues parceros ya finalizando este video voy a seguir sacando contenido alusivo a cómo viví yo en Chile cómo hice para conseguir los trabajos que le mencioné cómo hice para hacer todo sin tener prácticamente nada y cómo hice para poder devolverme con con un dinero para poder montar el negocio y todo todo voy a seguir subiendo videos así que parceros suscríbanse en el canal también me pueden seguir en instagram kaheili bagu y nada parceritos espero que les vaya bien en su viaje ya saben que siempre por la vía legal siempre legales porque después de que ustedes estén legales no pasa nada por un por un error pueden perder por todo lo que han trabajado así que no hagan eso siempre legales las mejores parceritos adiós